Hola muy buenas a todos y les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo rápido y sencillo os voy a enseñar cómo podéis reducir el tamaño de ciertos vídeos que tengáis en vuestro ordenador que queráis pasar a un pendrive o etcétera y veis que pesa demasiado así que necesitáis un programa para poder reducir el peso, para poder pasarlo y que sea más fácil de llevar por así decirlo En este vídeo vamos a aprender cómo hacer esto con el programa llamado VLC que muchos de vosotros ya lo tendréis incluso instalado en vuestro ordenador ya que es un reproductor de vídeo muy famoso y viene con esta funcionalidad que muchos de vosotros seguramente no sabéis que viene incorporado dentro de la aplicación así que bueno dicho todo esto comencemos con el vídeo Si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido Y dicho todo esto comencemos con el vídeo Lo primero que tendremos que hacer es descargarnos la aplicación VLC si no lo tenéis instalado en la descripción del vídeo o en las etiquetas os pondré un vídeo donde enseño cómo descargarlo y cómo instalarlo pero bueno yo os digo que es muy fácil y muy sencillo no tiene mucha complicación Una vez que ya tengamos la aplicación instalada vamos a localizar el vídeo en este caso que queramos comprimir En mi caso sería este vídeo de aquí como vamos a ver ahora en propiedades pesa unos 139 MB Ahora lo que vamos a hacer es comprimirlo ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a buscar nuestra aplicación VLC Vamos a abrirlo y aquí en media o sea medio vamos a darle a convertir Aquí seleccionaremos el archivo que queremos comprimir le daremos en convertir y guardar Aquí importante vais a seleccionar esta opción de aquí esta que tengo yo seleccionada ahora mismo Aquí en ajustes vais a marcar mp4 barra mob En codec de vídeo vais a dejarlo tal cual está así En resolución aquí vais a poner escala 1 y ya los demás lo dejamos por defecto Le damos a guardar Aquí en salida vamos a darle una ruta de salida escritorio Vamos a cambiarlo a Y le vamos a dar a guardar Iniciamos Y aquí como veis ya comienza el proceso de reducción de tamaño del vídeo Y listo ya estaría una vez que haya terminado cerramos esto y aquí tenemos lo que viene a ser el vídeo reducido y el vídeo original Si vamos a propiedades vamos a ver que el vídeo reducido ahora solo pesa tan solo 8 MB Y el anterior pesaba 139 MB como estáis viendo aquí Ahora vamos a ver comparación de calidades Vamos a ver para que os hagáis una idea Este sería como el vídeo original Y ahora Perdón Este sería el vídeo que acabamos de convertir y este sería el vídeo original Para que veáis que no haya mucha diferencia de calidad Como veis no se ha perdido prácticamente nada de calidad Os lo pongo otra vez Ahí le está yendo No ha perdido nada de calidad Y bueno esto sería todo compañeros Espero que os haya gustado el tutorial Que os haya sido de gran ayuda para determinados momentos Os puede venir muy bien esta herramienta Y el VLC de hecho es una aplicación que muchos de vosotros lo tendréis ya instalado en vuestro ordenador Y que no sabéis que tenía esta funcionalidad Y aparte de esto es que el VLC es uno de los mejores reproductores totalmente gratuitos que hay ahora mismo Así que bueno dicho todo esto Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like Compártelo con tus amigos Comenta abajo Y no olvides suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis vídeos Marca la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido Y nos vemos en un próximo vídeo tutorial Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!